Ustedes me conocen bien, tengo una historia y una trayectoria. Salgan, salgan ustedes para que no hay 57. Diputado Naranjo tampoco, diputado Naranjo, yo le pido que por favor no incite que salgan diputados también de la sala. Pero no hay 57. Gracias por su cariño y respaldo. Ustedes pueden seguir confiando en mi persona.